¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nacho Dominis, yo soy Alessandra Goñi y yo soy Karen Gu y somos el elenco de El día que me quieras. Acompáñenos a disfrutar esta historia contada a través de tangos y boleros, una historia de amor. Estamos en Roble número 3, Santa María la Ribera, mejor conocido como Microteatro México. Y estamos los días martes y miércoles de 7 a 9 de la noche y sábados y domingos de 3 a 5 de la tarde. En la sala 8. Vengan, les juro que no se van a arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!